evidentemente hay lo que se puede llamar aberraciones en el diario vasco apareció un artículo después tengo que recurrir un poco a la historia después de de la acusación de Eliseo como supuesto no solo que ha excavado los tracas falsos luego le han acusado de ser el autor de los tracas se han encargado de informes grafológicos y sobre estos informes grafológicos el primero que conocemos el segundo solo conocemos por fragmentos que han aparecido en artículos de prensa una es nueva siempre son definitivas las pruebas nuevas pruebas contra las mentiras de luna veleia para ir rápido se pretende que esa pieza se ha roto al escribir la palabra vulcano en ese punto entonces lo que pretenden haber visto los grafólogos es que se ha pegado y se ha seguido escribiendo las siguientes líneas entonces las inscripciones están encima de la cola con que se ha pegado la pieza eso nos dice el artículo pues tenemos muy buenas fotos de esa pieza aquí estamos en esa zona aquí se ve la cola transparente que está encima de la letra aquí se ve el pegamento también encima de las letras aquí también se ve que el pegamento está encima de las letras igual que aquí bueno una crítica del método de los anacronismos de la diputación es que todo lo desconocido será considerado como falso los ejemplos aportados aquí ilustran que es extremadamente demostrar la imposibilidad de algo y que cualquier ejemplo de la existencia es suficiente para demostrar la posibilidad muchas veces no se tiene o todavía no se tiene ejemplos de la posibilidad lo que evidentemente no prueba necesariamente la imposibilidad sino el desconocimiento tampoco hay que decir que la posibilidad demuestra tampoco la autenticidad conclusión de mi reflexión que el método de los anacronismos no es una prueba fehaciente por las siguientes razones hechos desconocidos para una determinada época no son necesariamente indicios de falsedad y la imposibilidad y la imposibilidad es extremadamente difícil para demostrar sabiendo que el mundo romano es muy extenso y que existe una movilidad importante profesor Rodríguez Convenero arqueólogo y epigrafista ha hecho un parecer, un comentario sobre los informes y creo que es algo muy inteligente lo que ha dicho comparto con los informadores de la comisión numerosas en concurrencias de las que ellos se hacen eco dentro del conjunto en cuestión pero no veo por ninguna parte ese jaque mate final que se amaja numerosas veces y que nunca llega bueno, me dedicaré a lo mío ahora y son las evidencias físicas se observa en numerosas piezas adherencias que hasta tapan letras o pequeños restos de adherencias que se quedan en los surcos en el caso, por ejemplo, aquí que se trata de adherencias blanquecinas se sugiere que en arqueología adherencias carbonáticas son indicios de que ha pasado mucho tiempo desde su enteramiento porque esa costa carbonática se forma lentamente bueno, tenemos ¿cuánto tiempo me quedas? 10 minutos 10 minutos bueno, voy a hacer un pequeño resumen bueno, tenemos que distinguir entre cuatro tipos de materiales hay cerámica, ladrillos, huesos y vidrio y cada material tiene evidentemente sus propias características y potenciales para verificar si la inscripción el material dicen es auténtico pero la inscripción se ha hecho hace mucho tiempo o se ha hecho recientemente y con el curso que han tomado las acusaciones es sencillo, se han hecho después de excavar las piezas entre esas dos opciones tenemos que elegir bueno, hay piezas donde no se han limpiado enteramente ese es el famoso evangelio y aparte de pequeñas líneas hay aquí una figurita que no se ha limpiado bueno, ningún problema para investigarlo lo que se ve aquí también es otro fenómeno al limpiarlo se debe ejercer una fuerza y esa fuerza genera que se quita la pátina o la alteración que se hace durante el tiempo a nivel mineralógico la pieza se hidrata, se oxida entonces, si se quita esa pata esa zona canta si se hace una inscripción en una pieza que ha estado enterada durante mucho tiempo simplemente la línea canta eso es un primer indicio que un arqueólogo miraré también inmediatamente para ver si se trata de inscripciones recientes o antiguas aquí más dibujos no limpiados aquí hay una inscripción aquí dos barras que en mi opinión están selladas por alguna concreción otras tienen otro tipo una especie de tierra concreción también a base de carbonato supongo aquí se ve un detalle de unas letras y se ve que aquí aparentemente esa pátina de antigüedad está presente en los surcos no se ve una descoloración y tengo la autorización por parte de Luis Go de citarle es una de las piezas donde ve es una pieza en la izquierda donde se ve claramente en su opinión es doctor en arqueología esa continuidad de pátina podemos decir bueno, hay otras piezas aquí está escrito AMA aquí se ve que el surco de la letra está como, se está deshaciendo otra hay parte de esa pieza que simplemente casi no se puede leer aquí se tiene que hacer preguntas también sobre la competencia de los filólogos que han hecho la transcripción por ejemplo, el profesor Lacara dice que son falsificaciones recientes seguramente del siglo XXI para mí me parece un error no haber pedido que primero antes de decir eso de investigar cuál es la naturaleza de lo que se encuentra aquí sobre las letras porque esa palabra no se puede leer más o menos hay otras aquí una pieza no voy en detalle pero donde se ve claramente sobre las letras todo tipo de adherencias se ve también se puede observar que aquí también hay una continuidad de pátina porque ese tipo de material cualquier golpe en otros sitios de esa pieza se puede ver cualquier golpe tiene un color mucho más claro que en general las piezas las piezas oscurecen con el tiempo luego hay estas piezas las piezas